Recuerda que en Guitarra Oiva tienes un PDF para imprimir donde tienes la letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. La letra y los acordes de esta canción, para poder llevártelo allá donde vayas. Bueno amigos, ya sabéis que el vídeo donde explico cómo tocar este tema, pues lo tenéis en guitarraviva.com, junto al pdf donde incluyo la letra y los acordes, para que podáis imprimirlo y llevarlo allá donde queráis. Si os ha gustado, recordad darle a me gusta y seguid visitando guitarraviva.com. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!